DJ Flipstar le presenta the official Spanish remix to the remix of hot niggas Mesilla featuring J. Alvarez on top of the world music, baby records, Flip Latino Me levanté en Colombia, nigga, escuchando mi tema en la emisora, nigga Tú no eres puro, tú eres guau, you a funny, nigga Y tu jeba quiere un sofí con mesías, nigga Actualmente el único dominicano, sonando en todo el territorio colombiano Yo me pegué con si está bien, ni que si está bien Ahora solo cuantos piles, papeles de cien Actuals, baby, body, yo ho One, three, nine, free, back, go, no Si ella es una mala, yo le rompo el culo Ustedes dos son de mentira, free, batulo Uh, that nigga me see out here, hot, nigga Yo soy un cuero macho, I'm a top, nigga My niggas let it go, you get popped, nigga My menores let it go, them shows is hot, nigga Tú jeba en Intel, gran, she caught her like a tack Yo le rompí el culo, never called her back Pop the burn, I'm a fucking ride I ain't coming no time soon, but she gon' come on 9 Hicieron subvenciones, nigga, la cagaron Da nigga sensato, viso un toyazo Y mi respeto a tempo, tú eres una leyenda Pero nadie quiere ese flow de los noventa King out of remix, soy el rey de Nueva York En esta vaina aquí nadie lo va a hacer como yo Pila de chapeadoras, pila de asesinos y pillos En todos los blogs que a mí me abrigan porque yo estoy frío Ella es una mala, ya me dieron luz Que ella está loca con mis videos en YouTube En Instagram, ella me siguió Se sofocó con mis videos, selfie se mojó Mesías, J. Álvarez In hot, nigga, man, dando freaky, man Haciendo escante, yo soy grande, nigga, man Dímelo, flip, flip, all I do is win, win Billetes de cine, pa' tú lo haces trip, trip Yo no es marrocano, yo estoy al descaro, mano Y en el movimiento me sigo dando palo Dímelo, balan, estoy buscando una mala De esas que el pelo se gala y hasta la leche se traga Buscemi, valenciaga Un fronte cabrón, pero ninguno jala Yo le doy alas, después lo bajo el palo Lo veo con piquete y con mi flow los talos Soy un animal como DJ Lobo No me vengas a saludar, yo contigo no hago corros Soy una sensación como Alex Elio Quitala el bajo o que se rompen los cristales ¿Dónde están los colombianos? We right here ¿Y los dominicanos? We right here ¿Dónde están todos mis boricuas? We right here ¿Y todos los cubanos? We right here ¿Toda la gente que fuma? We right here ¿Y dónde están las botellas? We right here ¿Y las mujeres solteras? We right here Hoy vamos a romper el club y vamos a salir de día Flipstar Elio El mago de Oz Oz DJ Bedansi Flipstar Bellene DJ Lobo Alex Sensation You know how we do it baby De camino pa' la cima La gente el sello Clemenes Todo sabe como es Ride, ride, ride with me Don't fuck with me Just ride with me Don't fuck with me Walk with me Don't fuck with me Classic go On top of the world music baby Mesías J. Álvarez Atentamente El presidente Elẹ glam BTU Voces Loces 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 God Loces 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 Hz